Tras el presunto atentado en contra del candidato republicano, Donald Trump durante este fin de semana en Butler, Pensilvania, el FBI informó que el responsable del altercado actuó solo y se investiga el caso como, potencial terrorismo interno. El Servicio Secreto del Estado declaró durante la tarde de este domingo que el nombre del presunto culpable del atentado hacia Trump, fue identificado como Thomas Matthew Crookes, un hombre estadounidense de tan solo 20 años. En conferencia para medios, el FBI declaró que miembros del Servicio Secreto mató al tirador, que atacó desde una distancia fuera del lugar del mitin en el que se encontraba Trump. Y después de una investigación, revelaron que Matthew Crookes no tenía ningún antecedente penal.